Queridos amigos los invitamos a este día viernes 8 de julio a las 23 horas en La Batuta Perro para hacer el primer DVD compadre El Asalto con David Presley, Ponzo, Eccucete y La Mala Senda Perro Ya saben compadre estas cuatro bandas que van a dar un golpe bueno al rock chileno bueno autofinanciado así que necesitamos que tengan todo su apoyo, háganse cagar Me invitamos a hacer historia ese día, la entrada está a la venta en Feria Ticket a 3.000 pesos y a 4.000 pesos el día del evento Vamos a estar grabando un DVD en alta definición, las cuatro bandas que representan distintas aristas del rock andernacional como todo lo que hacemos autofinanciado e independiente así que necesitamos que asistan Vamos raza necesitamos todo su apoyo para sacar nuestra escena rock adelante